Hola, mi nombre es Guadalupe Torres Alamillo, estudiante de la Escuela Normal Superior del Valle de México en la Licenciatura en Educación Preescolar, sexto semestre, y voy a presentar el cartel que lleva por título Implementación de Estrategias Didácticas de Integración Sensorial para Prevenir y Detectar la Disfunción del Procesamiento Sensorial en Preescolar. ¿Por qué abordar este tema? Muchos de los problemas de aprendizaje, conducta y motricidad que sufren los estudiantes en cualquier nivel educativo tienen como origen en una disfunción del procesamiento sensorial que afecta en los resultados académicos. Debido a esto, es preciso implementar estrategias didácticas desde el preescolar para mejorar la integración sensorial de los alumnos y propiciar un desarrollo integral de forma activa y lúdica. Muchos de los problemas de aprendizaje, conducta y modelos que los estudiantes sufren en un nivel educativo originan de una disfunción del procesamiento sensorial que afecta los resultados académicos. Debido a esto, es necesario implementar estrategias didácticas desde la preescolar para mejorar la integración sensorial de los alumnos y promover el desarrollo integral de un desarrollo activo y divertido. Este proyecto se implementará con el grupo de primero único del preescolar Justo Sierra Turno Vespertino, ubicado en la colonia Ciudad Azteca Primera Sección, en el municipio de Catepec de Morelos. Estado, donde según datos de Inegi, reflejan que la mitad de su población, que tiene entre 3 y 5 años, no asisten a la escuela, debido a la poca importancia que se le da a la educación preescolar. La principal actividad que se desarrolla en esta colonia es el comercio minorista. El preescolar Justo Sierra cuenta con cuatro grupos para atender a su población. Un aspecto importante de mencionar es que aproximadamente la mitad de su población se encuentra cursando el tercer grado, donde se hace notoria la poca importancia que se le da a la educación preescolar, ya que solo se cursa el año obligatorio para ingresar a la educación primaria. Este aspecto también refleja la participación y apoyo de los padres de familia en la educación de sus hijos, puesto que hay más participación por parte de los padres de primer grado y este continúa hasta su culminación, en comparación de los que solo cursan tercer grado. La escuela cuenta con los servicios básicos para atender a su población, drenaje, luz, agua potable, etc. Y cuenta con el espacio pertinente para la movilidad y tránsito de los estudiantes y docentes. La aplicación de este proyecto va direccionada a generar nuevos conocimientos mediante el uso de estímulos sensoriales en actividades significativas para los alumnos. Para poder llevarse a cabo este proyecto se aplicará un diagnóstico, en donde los instrumentos aplicados serán direccionados a recabar información sobre si los alumnos utilizan los sentidos para aprender mediante ellos. De la misma manera, también se busca indagar sobre su tolerancia, percepción y discriminación de los estímulos. Los instrumentos que se utilizarán para recabar esta información serán principalmente la guía de observación, que de acuerdo con SENSE, la observación puede utilizarse como un instrumento de medición en diversas circunstancias, y la cual consiste en el registro sistemático, válido y confiable del comportamiento o conducta manifestada. Otro instrumento a implementar es la escala estimativa, con el fin de graduar la forma precisa de la percepción y discriminación de los alumnos, y esta, definida por la SEP, es una lista de enunciados o frases seleccionadas para medir una actitud personal, una disposición positiva, negativa o neutral ante otras personas, objetos o situaciones. Una de las actividades para diagnosticar la discriminación en los alumnos será mediante el sistema táctil y el uso de cajas sensoriales, haciendo uso de texturas, objetos con diferentes tamaños y funciones. Las actividades a implementar atienden el sistema táctil, proprioceptivo y vestibular. La importancia de aplicar actividades sensoriales radica en el desarrollo correcto y oportuno de la integración sensorial, debido a que éste, en caso contrario, puede ocasionar una disfunción en este proceso. Concordando con AIRES, una disfunción de integración o procesamiento sensorial es una incorrecta organización de los impulsos sensoriales, que provocan que la información recibida por el cerebro no sea adecuada, certera y precisa, afectando el comportamiento motor y el aprendizaje. En la actualidad, la importancia de estas prácticas sensoriales y motrices es menor, ya que se prioriza el conocimiento mecánico de la lectura y la escritura, por lo que genera que en grados consecutivos de educación se vean afectados los alumnos en aspectos relevantes como la concentración, el autoestima, el pensamiento crítico y reflexivo, pensamiento matemático, la corporeidad y la inteligencia emocional. De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que la educación preescolar es indispensable para el desarrollo saludable e integral como individuos, pero si ésta no toma en consideración las prácticas necesarias para la conformación de aprendizajes de acuerdo a la edad de los alumnos, se podría considerar que no tiene la función requerida y no cumple con los fines de ésta. Debido a esto, la implementación de proyectos que adopten técnicas de integración sensorial como didáctica son imprescindibles para lograr la finalidad de la educación preescolar, que de acuerdo a aprendizajes clave, los primeros cinco años de vida se forman las bases del desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento social. Por ello, y teniendo en cuenta que en México los niños son sujetos de derechos y que la educación es uno de ellos, la educación preescolar tiene lugar en una etapa fundamental para la formación como individuos. La educación preescolar tiene lugar en la educación preescolar y que la educación preescolar tiene lugar en la educación preescolar. La educación preescolar tiene lugar en la educación preescolar y que la educación preescolar tiene lugar en la educación preescolar.